Hola, ¿qué tal? Santo Sport con un nuevo contenido. Recuerda suscribirte al canal. Por fin, por fin, por fin, por fin. Ronnie Mauricio he llamado a Grande Liga después de tanto tiempo y después de acabar en la Liga Menores y poniendo excelentes números. Los Medes New York lo llamaron a Grandes Liga.